Esta semana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedó, ya anunció que no va a vivir en la Casa de Gobierno del Estado y que solamente va a utilizar estas áreas administrativas. Dijo que es uno de los símbolos, además destacó de los abusos de gobiernos anteriores y permitió el acceso a los medios de comunicación para exhibir cómo es que vivían los gobernadores de Michoacán. Y por supuesto, las reacciones por estas imágenes no se hicieron esperar. Por ejemplo, el exgobernador Silvano Aureoles tuiteó Hoy varios medios retomaron la información sobre las condiciones en las que viví como gobernador y quiero ser muy claro, dijo, no es un búnker, es la Casa de Gobierno en la que han vivido otros gobernadores de Michoacán. Silvano Aureoles también escribió, no le hice un solo arreglo en los tres años que estuve viviendo ahí, nada de lo que hay en esa casa se construyó en mi administración.